Bueno, más malas que se vienen. Hoy vamos a empezar a jugar, gente, a Inscription. ¿De qué va este juego? No lo sé. Y el juego empieza así, una pantalla en negro con un simbolito de Play muy raro. ¿Qué cojo? ¿Qué es este? ¿Qué? Resulta que hoy me he levantado, chicos, por la mañana. No tenía planeado jugar a este juego, pero alguien que respeto a un streamer de confianza me ha dicho Juega a este juego sin ver nada, juégalo, juégalo. He visto algunas imágenes, no os voy a engañar. Unas imágenes, pero ya de ir a comprar el juego y ver un par de imágenes y he dicho Mamá, aquí hay ladrillo, papá. Entonces, vamos a jugarlo sin saber nada. Creo que esa va a ser la gracia. Así que va a ser sorprendente. Yo creo que sí. El juego ya empieza muy raro porque es que no hay nada, chicos. No es un menú del juego ni nada. Solo sale un botón de Play. Dejémonos llevar, amigos, y vamos a ver qué ocurre. Más mala que se viene. Es hora de averiguar qué hay aquí dentro. ¿Qué es esto, chicos? Es que se ve como muy raras las... Como gráficamente se ve muy raro, chicos. Pusa cualquier botón para empezar. ¿Qué es esta puta mierda, tío? Chicos, no tengo ni idea de qué va a pasar aquí. Partida nueva. Continuar. No he tocado nada, ¿eh? ¿Qué es esta vaina, amigos? Eh... ¿Qué es esto, chicos? Hay alguien. Hay alguien, hay alguien. ¿Qué es eso, chicos? Otro contendiente... Han pasado siglos. ¿Qué es esa mierda, chicos? Porque me parece como creepy. No sé por qué. ¿Han pasado siglos o qué? Tal vez hayas olvidado cómo se juega. Deja que te lo recuerde. Porque le dan vuelta en los ojos, chicos, pero cuando clico se le pone normal. Juega la carta de ardilla. Ahora juega tu armiño. Armiño encima de la ardilla. Un armiño cuesta uno de sangre. Hay que hacer sacrificios. Una muerte honorable. Juega el armiño. Hay las Yu-Gi-Oh, chicos que me han colado las Yu-Gi-Oh. Un lobo requiere dos sacrificios. No tienes suficientes. Toca el timbre para finalizar tu turno y comenzar el combate. ¿Tu armario? Mi dilesia no ayuda a la confusión de este juego. Tu armiño no encuentra oposición. El número de la parte inferior de la izquierda es su poder de ataque. Eso es la vida y el sacrificio para entrar. Ok, lo entiendo. Un armiño no localizo. Si me pongo a pensar, chicos, no localizo muy bien. El armiño en mi Pokédex de animales. ¿Qué es un armiño? Es que están jugando con mi mente, chicos. Tu armiño me ha infligido uno de daño. Lo he añadido a la balanza. Ganarás si inclinas mi lado hasta abajo del todo. Chicos, ¿qué es la movida contra la que estoy jugando, gente? ¿Qué es eso, chicos? Así. Ok. Me toca. Me ha tirado un coyote. Tu armiño le cierra el paso a mi coyote. Entiendo. Se golpean. Mi coyote le ha infligido dos de daño a tu armiño. ¿Qué mierda estoy jugando, chicos? Ok, entiendo. Vale, tiene dos de daño, con lo cual mi armiño que tenía tres de vida le baja a uno. Ok, entiendo la movida, ¿no? Vale. Eso significa que la salud de tu armiño se reduce en dos. Bien, soy muy fan. Ya os lo digo rápidamente, gente. Soy muy fan de los juegos de cartas. Y creo que se me dan bien. Te lo cuento luego cuando no gane. Y si me gana, me come. Si la salud de una criatura llega a cero, muere. Vale, lo entiendo completamente, amigos. Te toca otra vez. Perfecto. ¿Puedo robar de tu mazo o robar una ardilla? Voy a robar una ardilla. Qué aburrido. ¿Me quiero dejar jugar? Es que vamos a empezar con las pollitas. Con las pollitas del principio, ¿no? Vale, tengo una ardilla. Pero es que este es mi plan, amigos. Yo voy a colocar mi ardillita. Como veis, la ardilla no sirve para nada. Pero ahora papá va a sacar al lobo, amigos. Voy a sacrificar al armiño y a la ardilla. No temas, la bestia se ha sacrificado, pero no se ha eliminado de tu mazo. Su sufrimiento era real, pero volverás a verlo. Ok. Y ahora pongo el lobo. No lo voy a poner enfrente del coyote porque entiendo que el coyote tiene dos de ataque y mi lobo tiene dos de vida, aunque hace tres de daño. Bam, bum, saca la caga. ¿Entendéis la movida? Bien, perfecto. Toco el timbre. Mi lobo pega. La balanza se hunde, papás. Tres de daño infligido. Tres pesos en la balanza. Como estás aprendiendo, voy a pasar. O sea que me podría humillar, pero cuidado, ¿no? De nuevo tienes que elegir una carta al azar de tu mazo o la certidumbre de una ardilla. Voy a coger la del mazo, chicos. Tortuga de río. Te faltan sacrificios para esa criatura. Vale, pues nada. Terminamos turno, chicos, con nuestro lobito que va a atacar de nuevo. Y la balanza está al máximo. Has ganado esta partida, ¿ok? No serán todas tan fáciles. Espero, amigo. He pagado por este videogame. ¡Pero no me comas! Deja que recuerde tu historia. Ah, sí. Estabas perdido en las profundidades del bosque. ¡Se viene, papá! Estaba perdido en las profundidades. Yo quiero saber todo esto ahora mismo. Se viene el lore. Let's go. En las profundidades del bosque, ok, apareció una única senda. Vale, entonces tenemos que ir avanzando a lo mejor por un tablero o algo así. Y ir viendo, aunque nos sorprende, esa cosa con la que estamos jugando, ¿no? Ok. Vale, avanzamos. Y en un momento estoy bastante expectante. Dos habitantes del bosque se te acercaron con indecisión. Vale. ¡Ah! A lo mejor puedo ir pillando cartas por el camino. Buena pinta, ¿no? Vale. Giramos. Una víbora. La cáustica víbora. El daño de su mordedura venenosa siempre es letal. ¡Ah! Es un efecto. Es decir, a lo que golpe lo va a matar. Muy bueno para limpiar mesa, amigos. ¡Pum! El estratégico. Y una gata. La inmortal gata. Sacrificar a esta pobre bestia no la mata. Sacrificios infinitos. Vale. Tenemos que elegir. Me mola porque mi mazo o, bueno, el mazo, chicos, por lo que hemos visto, el tema de los sacrificios de los animales, que ya empieza siendo un poco creepy, pero bueno, sí que requiere, al menos, chicos, parece que requiere muchos sacrificios. Y tener un animal que podamos sacrificar mucho, yo creo que renta, así que creo que voy a elegir el gato muchas vidas cuando una carta que lleve este sello se sacrifica no muere. A mí me parece bastante importante, así que me lo quedo. Otra criatura se une a tu caravana. Bien, chicos. Algunas de las criaturas del bosque parecían dispuestas a seguirte. He domesticado a un gato. Lo tengo. Te encontraste con una mochila abandonada. Has encontrado una ardilla en una botella. Rómpela en caso de emergencia. O sea que estos son objetos, pero no están en mi mazo de cartas, ¿no? Una ardillita, amigos, ¿ok? Y toma un segundo. Dos tarritos, chicos. Otra herramienta útil te permitirá inclinar la balanza. Tres es el máximo que puedes llevar. Tres objetos a la vez. Vale, hay que prenderse todo, chicos, si queremos llegar al fondo de todas las móvidas, ¿vale? Bien. Aquí, chicos, hay una calaverita. Así que me imagino, papás, que vamos a por otro combate muy extraño, gente. Has sufrido una emboscada al cruzar un terreno escabroso. Bien. Me has sacrificado cuando yo estaba durmiendo. Era la jugada adecuada. Lo entiendo. Tal vez podrías ayudarme. De momento, déjate llevar. Eh, chicos, chicos. Qué... Eh... Un poquito raro. Vale, puedo ver sus movimientos antes de hacerlos, ha dicho. ¿Qué le pasa a esta carta, gente? Returbio. La tuve que sacrificar y me ha echado la bronca. Te cagas, vale. Tengo el gato, chicos. Vale, ahora hay que pensar un poquito. Vale, ¿qué es esto, gente? ¿Qué es esto de aquí, chicos? Inesperto, una carta que lleva este sello adquirirá una forma más poderosa tras un turno en el tablero. O sea, que aquí va a haber mucho jaleíto, papás. Mucho jaleíto. Puedo ver sus jugadas. Esas son las cartas, gente. Tengo que recordártelo, tus objetos pueden ayudarte. Vale, no, no. Vamos a examinar bien la movida, chicos. Estos tocones son simplemente cartas que tienen 3 de vida. Esto es un peñasco que tiene 5 de vida. Ahí nos va a entrar un lobato, chicos. Y como hemos visto, esta carta adquirirá una forma más poderosa tras un turno en el tablero. Así que me convendría bastante matarla según entre. Ahora, ¿puedo sacrificar un peñasco, chicos? Para poner, por ejemplo, un armiño. No, no puedo sacrificar de la nada, gente. Así que no me va a quedar otra, chicos, que usar una sucia ardilla, amigos. Y no sé si ponerla. Vale, sí. Vamos a poner una ardilla en el hueco donde no hay nada. Por ejemplo, me sirve. Tocamos al timbre. Me está atacando el lobo. Ten cuidado con el ambicioso lobato. Crece muy deprisa. Eso sí lo sabemos, chicos. Vale, ahora podemos robar tal o pillar una ardillita, gente, que nos podría servir para un sacrificio. Eso lo tenemos bastante clarinete. Pues teniendo en cuenta, chicos, que tengo un armiño y una gatita, yo creo que voy a pillar una ardilla en este turno. Ahora veréis, gente. Vaya, vaya lore. Aún no entiendo por qué me hablan las cartas, pero ahí estamos. Vale, lo del lobo me da un poquito de miedo, chicos, pero no sé. El tema es que tenemos un murciélago ahí, ¿vale? Un murciélago que va a entrar. Con lo cual podríamos meter al armiño sacrificando a la ardilla para tanquear al murciélago porque tiene dos de daño y mi armiño tiene tres de vida. Con lo cual le tanqueamos el daño y aún sobrevive. Y ahora voy a meter una ardilla y a la gata, chicos. Para también en próximos turnos poder sacrificarla de forma infinita. Podemos jugar más de una carta por turno, pero hay que tener en cuenta el tema de los sacrificios también, chicos. Vale, con lo cual voy pillando la movida, chicos. Voy a tocar el timbre y vamos a esperar a... A ver, podría jugar la tortuga de río, pero es que no me conviene, chicos. Hacedme caso porque ahora cuando entre el murciélago, esto me lo tanquea. El murciélago aéreo vuela sobre las criaturas para atacar directamente. Vale. ¡Ah, eso no lo sabía, chicos! Vale, vamos a pillar una carta del mazo. Tenemos lobo. O sea, esta carta no la puedo yo atacar, aunque se oponga a una criatura. Pero mi armiño le pega a esa. Eso es una historia, vale. Ojo al lobito, chicos, que me la va a empezar a liar por ahí. El lobo tiene 3 de ataque y 2 de vida. Tortuga de río... Se puede ir viniendo por aquí, chicos. Sacrificando estas dos. Vamos a meterla por aquí. Esto nos puede tanquear mucho, lo que no sé es si pega al murciélago. O sea, igual, el murciélago me pega directamente, pero... Pero sí puedo atacarla, ¿no? Entiendo, ¿eh? No lo sé. Vale, lo bueno es que tenemos la gatita, chicos, para ir sacrificándola. Según nos venga bien, ¿vale? Así que de momento pasamos turno. Vale, la tortuga sí se carga al bicho, vale. Era la duda que tenía, gente. Pues claro, si estaba volando y tal. Vale, ahora voy a robar una ardillita. ¿Por qué? Porque soy una estratega, chicos, confiad. Entonces lo que voy a hacer, gente, es sacrificar la ardilla y la gata. Y meter el lobito para cargarme ese lobo. Y de momento, pues ir flying, chicos. Luego vamos robando más cartitas. Me gusta, amigos. Me gusta. Vale, vamos a pillar otra de aquí. Hemos quitado al lobete. Vale, tenemos otro lobete, chicos. Pero antes de sacrificar nada, voy a ver qué mete él. Él no mete ninguna carta, chicos, este turno. Vale, pues voy a aprovechar, gente. Sacrifico a la gata y la tortuga y meto otro lobito. Y así, en este turno, chicos, deberíamos meterle 6 de daño, que no sé cómo inclinar a la balanza. Pero vamos bien. Le hemos petado, chicos. O sea, la mecánica de las cartas la tengo ahora. ¿Por qué este ambiente y por qué estas movidas? Eso ya es lo que no es. Has vencido y has seguido avanzando más allá del terreno. Ahora, ensangrentado. Ojo al tema. Chicos, ¿me van a hablar las cartas un poco más? Returbio. Vale. Seguimos el camino, chicos. Y parece que vamos a conseguir nuevas cartas. Vamos a ver. Joven lobato. Se convierte en un lobo pasado un turno. La verdad es que está bastante chulo el lobatillo. Y un dócil gorrión. Una criatura voladora barata pero débil. Y que nos va a molar más, chicos. El gorrión vuela pero mete uno. Yo me voy a pillar el lobo, chicos. Me mola más el lobatillo, gente. Vamos a ver si nos funciona. A ver, puedo esquivar daño. Las criaturas voladoras, pero... No me convence del todo, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cada vez que pasa algo, chicos. Me impacta los ojos giradores de ese señor, papás. Te topaste con unas extrañas piedras entre la niebla. Joder, no tienen mejor pinta que todo lo que sale en este juego, gente. Te he visto obligado a elegir un sacrificio digno. Uno que se perderá para siempre. Tengo que sacrificar una carta. ¿El gato o el lobo? Pero... Me mola más el gato, ¿eh? ¡Hala! ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sacrificar, chicos? Son mis cartas. Voy a tirar el lobo, gente. Es que el gato, chicos, lo de poder sacrificarlo muchísimo... Yo creo que está muy bien. Todo muy satánico esto. ¿Qué va a pasar con la pobre carta? Completaste tu colección de animales y elegiste un huésped sano. No sé qué está ocurriendo, chicos. Es muy raro este juego, ¿eh? Vale, sacrificamos una carta... Puede ser que para mejorar otra. Vale, voy a meter a la gatita, chicos. Venga. Tiene pinta, tiene pinta que es para mejorar una carta. Es que no lo sé. Como se me vaya la gata, me voy a cagar encima. ¿Qué es esto? Un espectáculo espeluznante, pero el alma del lobato ahora vive en la gata. ¿Cómo? O sea, que la gata ahora se transforma en lobo. No juguéis este juego a las 3 de la mañana. Eh, lo vamos a comprobar. No tengo ni idea. Igual se mejora tras un turno. No tengo muy claro de qué estoy... Eh, chicos, es la primera vez que juego y estoy un poco anonadado con todo. What the fuck? What the fuck? Observa mi tótem. Inscribe mis cartas caninas con el sello... Con susto me ha dado ese primer, hermano. Observa mi tótem. Inscribe mis cartas caninas con el sello aéreo. O sea, ahora sus lobos vuelan. Eso es justo. Está completamente loco, ¿lo ves? ¿Verdad? Ninguna preocupación por las reglas. Es patético, la verdad. ¿Qué le pasa al armiño, chicos? Solo por verme sufrir. ¿Qué le...? ¿Por qué me hablan las cartas, chicos? Es súper creepy. Es súper creepy, chicos. Eh, es súper, súper creepy, gente. Eh, vale. No entiendo esto, chicos. Una carta que lleve este sello golpeará a un rival directamente aunque se oponga a una criatura. Vale, podríamos usar lo del tema de los objetos, chicos. Para el usuario colocarás un peso en la balanza. El dolor es temporal. Podemos usar lo del tema de los objetos, chicos. Pero de momento, como vamos bien, vamos a ver qué nos va a jugar en el primer turno, chicos. Nos va a jugar un coyote. Volador y un murciégalo. Así que, pues, nosotros, ¿qué vamos a hacer? El armiño se ha quejado porque no lo he utilizado antes, gente. Vamos a poner una ardillita y vamos a poner el armiño para petarnos al coyote. Y luego, eh, bueno, luego ya vamos viendo, chicos. De primeras, primer turno. De momento vamos bien, chicos. No sé muy bien si utilizar los objetos, eh. Mi tótem le ha concedido a mi coyote la capacidad de volar. Ojo, eh, yo un tótem de esos también tendría, eh. Vamos a ir viéndolo. Dios, me ha puesto a bailar, chicos. Vale. Vamos a utilizar una ardillita. La verdad es que estamos, estamos jodidos, chicos. Voy a tirar la ardillita ahí. Deberíamos eliminar al coyote. Y en este turno él no juega nada. Con lo cual, me sirve. Vamos a ver. Es que no sé cuánto daño puedo recibir. La he liado. Me va a comer. Usar esto como una oportunidad para aprender puede ser la única forma de mitigar mi decepción. Levántate. Levántate de la mesa. ¿Qué dice? Chicos, ¿qué es esto? Tráeme el candelabro que hay encima del barril junto a la puerta. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto, gente? Tiene puzzles. ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay ahí detrás? El candelabro de la puerta ha dicho, ¿no? Yo te lo llevo. Tráelo aquí, dice. ¿Qué es esto, gente? Ostras, un cuadro. Hay mazo de puzzles, chicos. Bueno, esto me agrada, me agrada al corazón, eh. Pero bastante, además. Te lo doy, te lo doy, toma. Ahora siéntate otra vez. Chicos, ¿quién es ese señor? ¿Por qué está tan oscuro ese señor? Voy a explicarte una cosa. Se apagó una vela. Ese era uno de los dos errores que puedes cometer aquí. Si cometes otro, tendré que sacrificarte. Bueno, ¿por dónde íbamos? No, no, me voy a poner en serio, eh. Ya me pongo en serio, te lo juro. Vale, vale, vale. La vigilante rana. ¡Oh, chicos! Ojo, eh. Juego de cartas modo permadez, eh. Cuidado, chicos. Salta para cortar el paso a los atacantes voladores. Esto es lo que me hacía falta, chicos. Una rana de toro, gente. Y la víbora. Vale, ¿esto qué es, chicos? Esto es que ya tengo una gata. Voy a pillar la rana de toro, chicos. Creo que voy a pillar la rana de toro, chicos. Porque tiene pinta de que está guay contra las voladoras. Que en realidad es lo que me ha hecho el lío ahora mismo. Tenemos una hoguera o algo returbio. Venga, voy a ir a una hoguera. Suena bastante más apetecible. Chicos, se apagó una de las velas, eh. Este hombre me sacrificó. What the fuck? Te encontraste con un pequeño grupo de supervivientes. Con rostros hundidos por el hambre. Se apiñaban alrededor de una hoguera. Miraron un grupo de criaturas e hicieron señas para que te acercaras. Ven, calienta a una de tus criaturas junto al fuego, dijo uno. Calienta junto al fuego. Eso mejorará su poder, dijo otro. Mataste que uno de los supervivientes se limpiaba la saliva de la boca. Mira. Mira el armiño. Voy a echar al armiño por el meme, eh. Full armiño desde la beta, eh. Venga, al armiño. A la hoguera. ¿Se lo van a comer, chicos? Eh, re turbio esto, eh. Armiño, loco, te ha tocado. Es que el armiño es el único que... El armiño es el único que me habla. No sé si lo van a comer. Es que en una hoguera... ¡Ah, le ha dado uno de poder! El fuego calentó a tu pobre armiño, lo que mejoró su poder. Ahora ya no hay queja, ¿no? El armiño. Uno de los supervivientes intentó ponerle la mano encima. Al otro le rechinaron los dientes. Sin decir nada, alejaste a tu armiño del fuego y te marchaste. Vámonos, vámonos, crack. Vale, bueno. Eh, sabemos que podemos mejorar la... Hostias, qué movida de juego, chicos. Me está flipando. Estoy flipando mucho a la vez. Pero, oye, 53 sobre 10. Vale, las hogueras, chicos, nos pueden servir para mejorar. Pueden servir, eh. Las mochilas creo que son para conseguir objetos. Así que tenemos que pillar la ruta buena. Vale. Calaverita por aquí, amigos. Vamos a por el combate, chicos. Hay una salida para ambos. Está en algún lugar de esta asquerosa cabaña. Calla o te haré pedazos. Le ha dicho el otro, el este, eh. O sea, espera, 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 espera. ¿De qué va el juego, chicos? ¿De escapar de la cabaña esta? Estoy... Raptado, gente. ¿Por qué el armiño sabe tanto, chicos? O sea, el objetivo del juego es salir de la cabaña. Me han raptado, gente. Este hombre es un raptador, papás. Vale, vamos con el primer turno, chicos. Tenemos un abeto gigante que cubre aéreo. Vale, en el primer turno, este hombre nos va a echar un grizzly de 4 de daño. Vale, la gata tendrá una forma más poderosa en el siguiente turno, chicos. Eh... Vale, vale, vale. Vamos a usar la ardilla aquí. Va a entrar el oso ese y me lo va a explicar rapidito. Vamos a usar la gata, chicos. Espero que pueda mejorar en este turno. Y ya que estamos, chicos, voy a usar una ardilla. Tiene el grizzly, tiene 6 de poder, chicos. Si he hecho al armiño un poquito ahí al... No, claro, qué narices, chicos. Puedo usar la gata y la ardilla para meter un lobete aquí e intentar bajar al oso, chicos. Porque si no, me lo va a explicar. Me va a matar al lobo, pero bueno. Podría funcionar, venga. Turno 1. Tres golpecitos a la balanza. O sea, que más o menos tenemos 6 de vida, chicos. 6 de vida. Eso está muy bien. Por cierto, chicos, la gata ha mejorado a gata mayor. Está muy roto, ¿no? Muy rotito, venga. Let's go. Rana toro. Eh, vale. Me ha petado el lobo. Creo que lo hemos hecho mal, chicos. Creo que lo hemos hecho un poquito mal, gente. Porque, eh... ¿Seguro dice? ¿Cómo? Eh, armiño. Deja... Armiño, deja de ser un bebé. Voy a meter a la rana toro por aquí. Y, claro, la movida es que teníamos, a lo mejor, chicos, que haber puesto el lobo después. Me van a sacrificar, chicos. No soy suficientemente listo. Teníamos que haber metido el lobo después. Para que así pegara al grizzly ahí. Pero bueno, vamos a verlo, chicos. Ahora sí voy a meter 2 de daño, por lo menos, chicos, con la gata mayor. Ojo a la gata mayor, eh. Trae para acá esos pines. Y se viene. ¡Hemos ganado! ¡Vamos! ¡Let's go! La gatita, chicos. Gato y araña. Arañame el corazón. Eso decían por ahí. Vamos hacia la derecha, chicos, porque tenemos una hoguera y podría mejorar algo pepino. Chicos, así que... Let's go. Vamos para allá. A ver qué nos dan. Vale. Hemos tenido un pequeño fallo, gente, de cálculos. Pero en realidad... Estamos ahí. El velocidoso Uapiti se mueve después de atacar. Se mueve de línea. El malhumorado puercospin. Sus espinas afiladas aguardan a quien no se tocarlo. Vale. Me estoy intuyendo un poco cómo va. El puercospin puede molar, chicos, porque supongo que cuando le ataquen va a hacer uno de daño. Antes de que le golpen. Así que para limpiar un poco la mesa de mierdecitas podría estar guapo. Veremos, eh. Veremos. Vale. Vamos a la hoguera, chicos. Espero que sea tan buena como la anterior. Un grupo ambiente de supervivientes rodeaba una hoguera moribunda. Hay sitio para una criatura junto al fuego. Dijo uno. Mejorará su poder. Dijo otro. Vale. Es exactamente lo mismo que hemos visto antes, chicos. Así que puedo mejorar el poder de una carta. Creo que podría molar mucho mejorar al puercospin. El puercospin me mola, eh. Me mola bastante, chicos. Que haga daño. Y que encima pueda pegar luego. Pero igual es incluso mejor, chicos, la tortuga de río. Eh... Porque tiene seis de vida, chicos. No puede ser. O mejoramos al armiño, gente. Armiño tope de poderosa. Nah, vamos con la tortuga de río, chicos. Me la juego. Dos de poder, chicos. Con una tortuguita con seis de vida. Gente la puede liar, eh, chicos. Vale. Más o menos lo de la hoguera lo tenemos. Y ahora se viene el lío, ¿no, chicos? Tenemos el primer encontronazo fuerte en el bosque. Supongo que ahora nuestro amigo el secuestrador. No hacía falta un ambiente tan tenso. Ahora nuestro amigo el secuestrador no lo va a explicar, ¿no? Parecía que los árboles se cernían sobre ti a medida que descendía una fría neblina. A lo lejos se oía el estrépito del metal contra la piedra. Yo lo estoy escuchando también, sí, ¿verdad? Una figura renqueante se interponía en tu camino. ¡Yi-hah! Era el prospector. ¿Qué cojo? ¿Qué es este? ¿Qué? Aquí una movida... Chicos, es un juego de cartas, pero jondió con una movida returbia de me como tu madre, ¿eh? Una movida de voy a entrar a tu casa y me voy a comer a tu perro, ¿eh? Un poco raro, 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 ¿eh? ¡Gracias!